Publicar Latino TV llega gracias al auspicio de... ...dejemos esa belleza. Que está detrás de mi casa. A ver si puede jugarse. Si ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre, feliz, tiene que echar a correr. Y que la gente piensa. No tan pronto, no tan pronto, ya no tan pronto. ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Doctora Jimena, unas palabras. Bueno, es muy emocionante, además, ver que el chiste de grabas con música de la que nos gustamos en el vientre. Y aquí hay una chita que nos lo hace recordar. Y creo que es una admiración que usted realmente se nota que le ha puesto mucho corazón y mucha sangre para que bailemos todos y vivremos con Colombia. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por su reconocimiento, a tu trayectoria, a tu experiencia, a tu dedicación por cultivar lo mejor de Colombia aquí en Europa. Gracias a todos. Lo estás escuchando, lo estás viendo. Somos Publicar Latino TV, tu canal latino en París.